¡Vamos! Como divina gloria, varios aderenar, si mis ojos no me pierdes, si mis ojos no me cañan, mi belleza es igual, tu vida es la ilusión de tener un amor que me hiciera valer. Luego que te vengo, yo te supe querer por bonitita mi alma, que es la pena que Dios no hiciera mujer, valiente mi vida. Por eso quise cantar y gritar que te quiero mujer consentida, por eso elevo mi voz, venciendo tu nombre y pidiéndote amor, que me hiciera valer. Por eso elevo mi voz, venciendo tu nombre y pidiéndote amor, que me hiciera valer. Por eso elevo mi voz, venciendo tu nombre y pidiéndote amor, que me hiciera valer. Por eso elevo mi voz, venciendo tu nombre y pidiéndote amor, que me hiciera valer. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!